Hay una alabanza bien conocida y si no lo sabes o si has pecado, mi amor Dice, si yo sirvo a mi Señor con amor Que no se espera, diga conmigo, me espera un galardón Escuche, si en la tumba estoy Y si yo fui fiel, el Señor En corrido lo cantamos, le damos un aplauso bien fuerte a Cristo Use su mano y le cantamos al Señor, vamos Quiero oír la palma, la palma, la palma de todos Aquellos que vienen agradecidos Y si le quieres servir a Dios, sírvale con todo tu corazón Aleluya Gracias Señor bendito Por tenernos Un galardón en ese lugar Donde nuestra alba despedida Y nos quedamos Que espere el pecador, mi Señor Para decirlo a usted Que vengan Que vengan de sus pies con amor Oigan Quiere darte hoy Quiere darte hoy De su gran poder Quiere darte la entrega en su mansión Que vengan de sus pies con amor Ahora dice usted ¿Dónde está mi Señor y mi Rey? Una cosa Es que si tienes vida No le sirvas con malas ganas No le aplaudes con malas ganas Y tampoco le vayas a cantar con malas ganas Cántele con todo tu corazón Que tú alabanzas para Jesús Cristo Aleluya Aleluya Si yo sirvo mi Señor con amor Si sirvo mi Señor con amor Mira a usted así Me espera un galardón ¡Más allá! Si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor diría y me levantará Si sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón Me espera un galardón Me espera un galardón Más allá ¡Escuche! Si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor diría y me levantará Ahora usted lo canta conmigo ¡Así vamos! ¡Galardón! Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi Rey ¡Galardón! Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi Rey Gracias Señor bendito Por tenernos preparado algo especial Que a veces nosotros Y nosotros luchamos con valor El digno cielo nombre, Jesús Si tus aplausos son para Dios Hágalo bien